¡Bolsonaro! Jair Bolsonaro se convirtió en el nuevo presidente de Brasil. En segunda vuelta, el candidato del Partido Social Liberal ganó con el 55% de los votos ante su oponente del Partido de los Trabajadores Fernando Haddad, el abanderado del expresidente Luz Ignacio Lula da Silva, que obtuvo el 44%. Bolsonaro, de 63 años, un admirador de la dictadura militar entre 1964 y 1985, sucederá el próximo 1 de enero al presidente conservador Michel Temer. Su campaña se basó en un rechazo visceral del Partido de los Trabajadores de Haddad y en promesas de mano dura contra la criminalidad y de la lucha contra la corrupción. Primero quería agradecer a Dios que colocó sus manos en los hombres y mujeres de Brasil, que están en Sao Paulo y con todos esos médicos que me dejaron vivo. Esta es la misión de Dios y estaremos acá para cumplir. Muchas gracias a todo Brasil por esta oportunidad. Este gobierno será un defensor de la Constitución, de la democracia y de la libertad. Eso es una promesa, no de un partido. No es la palabra solamente de un hombre, es un juramento a Dios. La verdad va a libertar a este gran país. Y la libertad liberará finalmente a esta nación. La verdad de Dios nos llevó hasta acá y continuaremos en este camino. Esta derrota del partido izquierdista, la primera de las últimas cinco elecciones presidenciales, se suma a una serie de reveses para el partido que llegó a ser la mayor fuerza de ese país. El candidato perdedor, Fernando Haddad, agradeció al pueblo brasileño el apoyo en estos comicios. Seguimos con la cabeza en alto, con determinación, con coraje, para llevar nuestro mensaje a todos los rincones del país. A la universidad, al centro, a los estudiantes, a los hombres y mujeres blancos y negros católicos y evangélicos, a quienes pertenecen a cada una de las religiones, a todos los brasileros. De forma determinada fuimos a todos los rincones a llevar el mensaje que vale la pena elevar y que la soberanía nacional y la democracia, como nosotros la entendemos, es un valor que está por encima de todos nosotros. Tenemos una nación que defender de aquellos que de forma irrespetuosa pretenden irrespetar a este pueblo. Yair Bolsonaro nació en 1955 en la ciudad de Campinas, cerca de Sao Paulo, en una familia de origen italiano. El excapitán del ejército dio inicio a su carrera política en Río de Janeiro, donde fue electo concejal en 1988 y diputado federal dos años después. Durante sus 27 años como parlamentario, se volvió más conocido por su retórica incendiaria que por sus propuestas. En ese periodo logró la aprobación de apenas dos proyectos. A menudo, comparado con el presidente estadounidense Donald Trump, de quien se dice admirador, este defensor de la familia tradicional impulsó su campaña a través de las redes sociales, con un discurso antisistema, en un país que profunda crisis tanto política como económica y de seguridad. A inicios de septiembre, Bolsonaro rozó la muerte tras ser apuñalado en el abdomen durante un mítin de campaña. Luego del ataque, pasó tres semanas en el hospital y dejó de hacer campaña en las calles. Permaneció activo en las redes sociales y aumentó sustancialmente su ventaja en las encuestas sobre su principal contrincante, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Informó Mariela Ramírez. Gracias por ver el video. ¡Gracias!